Muy buenas noches Venezuela, a esta hora nos trasladamos al Consejo Nacional Electoral donde se genera importante información, allí se encuentra nuestra compañera Kendi Villarroel, con los detalles adelante Kendi, te escuchamos. El proceso de postulación de los candidatos a la presidencia de la república quienes asisten el día de hoy para dar inscripción ante el Consejo Nacional Electoral Escuchemos, parte de lo que se desarrolla en el lugar. Bienvenida del presidente del Poder Electoral, doctor Elvis Amoroso. Saludo, buena madrugada a todo el pueblo de Venezuela y al resto del mundo que está pendiente de lo que está ocurriendo en nuestra querida patria Venezuela producto de la elección presidencial del próximo 28 de julio. Le queremos agradecer y le damos la bienvenida a las organizaciones con fines políticos que están presentes a esta hora y que realizaron la postulación de su candidato antes de las 12 de la noche, pero esperaron pues para también hacer su entrega física de esa postulación. Acuérdense que el Consejo Nacional Electoral permite o permitió en este proceso de inscripción de acuerdo al cronograma electoral que se podían presentar candidatos cumpliendo por supuesto con todos los requisitos que establece la constitución de la República Bolivariana de Venezuela en las leyes del poder electoral, acepta hacerlo por la vía electrónica. Y bueno, podemos decirle al pueblo de Venezuela que con mucha satisfacción se ha cumplido cabalmente todo este proceso de varios días que hemos estado frente al pueblo de Venezuela a través de los medios de comunicación y también al mundo en virtud pues de que hay muchos países y organizaciones que estaban pendientes de lo que iba a ocurrir en estos días de inscripción para la candidatura presidencial de Venezuela. Queremos decirle que se ha cumplido lo que establece la constitución y nuestra constitución, la constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece claramente que cada seis años existirá la elección presidencial. Llegó los seis años ahora en el 2024 y aquí está este Consejo Nacional Electoral, este poder electoral, uno de los cinco poderes de la patria, cumpliendo con la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No hay sorpresa, ni existía ningún tipo de sorpresa de gente, algunos que dijeron que no sabía. Bueno, la constitución es clara y también hace aproximadamente un mes se declaró en sesión permanente, así como estamos en el día de hoy y todos estos días, cumpliendo con los siete puntos que tiene el cronograma electoral. Entre eso, este proceso que finalizó en el día de ayer a las doce de la noche. Agradecemos profundamente a cada uno, a cada una de las organizaciones políticas y a cada uno de los candidatos que se presentaron y bueno, le correspondió al Consejo Nacional Electoral y aún le corresponde verificar en el tiempo que establece la normativa legal y reglamentaria todos los recaudos que han presentado cada uno de los candidatos en el día de hoy y los días anteriores, a fin de decirle ya mañana al pueblo de Venezuela cuáles son los candidatos que se van a presentar para la elección del próximo 28 de julio. Le damos la cordial bienvenida en nombre de los rectores y rectoras del Consejo Nacional Electoral, los rectores Carlos Quintero, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, la rectora Rosalba Gil Pacheco, la rectora Ayme Nogal Méndez, el rector Juan Carlos del Pino, el rector Leonel Párica, el rector Conrado Pérez, el rector Gustavo Vizcaíno, la doctora y rectora Ana Julia Niño, la rectora Aura Rosa Hernández, la rectora Antonieta de Estefano, el rector Fabio Zavarse, el secretario general del Consejo Nacional Electoral, el doctor Antonio Menese, la doctora Cami Montilva, el doctor Manuel Escauriza, consultor jurídico del Consejo Nacional Electoral, la doctora Neldis Alayón, esos dos organizaciones, la doctora Alayón es la directora de auditoría interna del Consejo Nacional Electoral, y esos son los organismos de esta institución que deben verificar cada una de estas postulaciones desde el punto de vista legal y reglamentario. Y la doctora Isabel Reyes, secretaria general de la Junta Nacional Electoral, La Junta Nacional Electoral es el organismo encargado de llevar a cabo las elecciones o las consultas que se soliciten a través del Consejo Nacional Electoral, el Poder Electoral, uno de los cinco poderes que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Consejo Nacional Electoral ejerce el poder electoral y debemos sentirnos profundamente orgullosos de tener el mejor sistema electoral del mundo, así como lo han expresado todos los que han venido a nuestra querida patria Venezuela durante muchos años, como observadores, como veedores y como otras personas que vienen o que han venido a manifestar su voluntad o conocimiento o sugerencia que surge de este proceso electoral venezolano. Y igualmente vamos a esperar que este año también acudan muchos veedores, observadores, a fin pues de que sirva pues, que ellos transmitan la voluntad del pueblo soberano que se debe expresar el próximo 28 de julio. Bueno, también los medios de comunicación han estado con nosotros desde que se inició esta jornada y bueno, le agradecemos a todos y la transmisión que han venido haciendo muchas, muchas televisoras en vivo y desde afuera también están transmitiendo, cosa que nos agrada porque eso habla de la transparencia del Consejo Nacional Electoral. Para que no exista ningún tipo de duda. Esto siempre se ha hecho desde que estamos aquí con la mayor transparencia y eso por supuesto fortalece lo que es y profundiza lo que es la democracia en Venezuela. Bueno, estamos en la madrugada y vamos a solicitarle a la directora de protocolo para que nos dé el próximo punto que establece la agenda de esta noche, de esta madrugada. A continuación daremos inicio al proceso de postulación del candidato ciudadano Manuel Antonio Rosales Guerrero, al cargo de Presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Se procede a la presentación de la postulación ante la Junta Nacional Electoral, organización con fines políticos adherente, partido Fuerza Vecinal. Como bien pueden observar a través de las pantallas de Venezolana de Televisión, la postulación de este candidato que se sumaría a los 13 ya inscritos ante el ente rector. Además es importante resaltar que las organizaciones con fines políticos que asisten al Consejo Nacional Electoral a presentar su postulación cumplen con las normativas de este ente rector, pero además se ampara en el artículo 59 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. El sistema de postulación, como bien lo han indicado en las horas que se lleva el desarrollo de este proceso y de este acto protocolar, es automatizado previo a este acto protocolar que vemos a través de las pantallas de Venezolana de Televisión. Las organizaciones con fines políticos han realizado dichas postulaciones a través del sistema del Consejo Nacional Electoral. Luego de la inscripción se mete una planilla con los datos de la postulación y posteriormente es consignada ante la Junta Nacional Electoral. Es lo que pueden observar a través de las pantallas de Venezolana de Televisión es lo que se desarrolla a esta hora. Buenas noches a todos, buenas madrugadas. Fuerza Vecinal, un partido político que está cumpliendo dos años, partido joven, anclado en el liderazgo local, con un número importantísimo de alcaldes, un gobernador, cientos de concejales, diputados regionales y diputados de la Asamblea Nacional. Hoy inscribe al candidato Manuel Rosales y ese liderazgo local en todo el país va a ser uno de los trabajos más importantes para lograr el proceso de cambio que requiere Venezuela, que todos los venezolanos estamos aspirando y Fuerza Vecinal precisamente va a destacarse, como lo dice su nombre, con fuerza, vinculando a los vecinos y poniendo al vecino como centro del trabajo político. Esperemos, pues, que este año sea fundamental en el destino de todos los venezolanos, que se vean reflejados en este proceso de cambio que nosotros estamos impulsando y que Manuel Rosales va a liderizar de cara a este proceso electoral. Muchas gracias. Es parte de lo que ocurre en el lugar, pues, 12 han sido los candidatos que ya se han inscrito y que han formalizado ante este acto protocolar los dichos requerimientos que el ente rector exige para proceder a lo que es la elección en los próximos comicios presidenciales del 2024. Escuchamos. Gracias, presidente Sánchez y a la organización política, con fines políticos, Fuerza Vecinal, por estar aquí cumpliendo con la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y con las leyes de nuestro país. Y su esfuerzo, su participación, sin lugar a dudas, fortalece la democracia venezolana y son ejemplos, pues, de participación y de inclusión, porque aquí han participado y se han inscrito una serie de candidatos de todas las ideologías y tendencias políticas. También al candidato Manuel Rosales fue postulado por Un Nuevo Tiempo, la organización con fines políticos, Un Nuevo Tiempo, lo hicieron por la vía electrónica, por la vía automatizada, y bueno, también hay otra... Al mediodía le daremos toda la información en relación a cuáles son los candidatos que pudieran estar presentando, el candidato que pudiera estar presentando esta organización política. Queremos decirle que participaron absolutamente todos los partidos políticos u organizaciones con fines políticos que se mencionaron desde el principio, que fueron autorizadas y que cumplieron con lo establecido en la normativa legal y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También quiero informarle, o queremos informarle a los representantes de Fuerza Vecinal que está abierto en este momento, hasta el día 16 de abril, el registro electoral, para que ustedes, a sus seguidores, a la gente conocida, a los vecinos de ustedes, puedan decirle que está en pleno ejercicio lo que es el registro electoral, para que puedan acudir a cambiar residencia, alguien que esté viviendo fuera de Caracas y quiera votar en Caracas, o viceversa, vive en Caracas y quiere votar en el Estado Zulia, lo pueden hacer porque está abierto el registro electoral, igualmente para los nuevos inscritos. Los muchachos, y quizás a lo mejor no tan muchachos, pero que no se han inscrito nunca en el registro electoral, tienen pues esta oportunidad hasta el 16 de abril. No vayan a esperar a que se cierre este proceso para entonces el siguiente día estar quejándose. Tienen bastante tiempo para hacerlo y la participación de todos los venezolanos en este proceso electoral. Es verdaderamente importante que usted haga sus cambios a tiempo de residencia, si así lo desea, y se puedan inscribir en el registro electoral para que participen en las próximas elecciones. Bueno, entonces estaremos informándole en el día de mañana cuál es el candidato del partido que no hemos mencionado en el día de hoy para hacer la revisión correspondiente que establece la normativa legal venezolana, tanto en la Junta Electoral Municipal, en la Junta Electoral del Consejo Nacional Electoral, y la consultoría jurídica y auditoría de este poder del Estado venezolano. Muchas gracias. Buenas madrugadas a todo el pueblo de Venezuela y nuevamente le agradecemos profundamente a las organizaciones con fines políticos que han acudido al poder electoral, al Consejo Nacional Electoral, para que como participante a cada uno de los candidatos, le agradecemos y lo respetamos porque su participación es profundizar la democracia venezolana. Muchas gracias y que duerman bien todos. De esta forma el Consejo Nacional Electoral ha cumplido satisfactoriamente con las jornadas de presentación, pero escuchemos parte de lo que se desarrolla en el lugar. Gracias por su cordial asistencia. Tengan todos y todas buenas madrugadas. De esta forma entonces culmina este proceso, este acto protocolar. Recordemos que el proceso inició el pasado jueves 21 hasta este lunes 25 de marzo, donde se cerró el sistema ya para las postulaciones de todos aquellos candidatos que decidían ya inscribir su candidatura y el acto protocolar pues culminó a las 1 y 35 de la mañana. Es importante además comentar que altos funcionarios de este ente rector estarán encargados de revisar minuciosamente la documentación y requerimientos para así verificar si los candidatos inscritos cumplen o no con los requerimientos para ser, pues por supuesto, candidatos de la República Bolivariana de Venezuela. Vale recordar que el registro electoral estará abierto hasta el 16 de abril para que se inscriban de esta forma. Actualizar también datos a domicilio si es necesario, tal como lo ha expresado el presidente del ente rector. Esta es parte de la información. Retornamos nuevamente con ustedes. Adelante.